Los secretos del ron están ahí, tenemos especies en añejamiento entre 1 y 20 años. Una cosa espectacular, entren por favor y lo vemos. Estoy en una de las bodegas donde están estos barriles bellísimos que hacen parte de ese proceso de añejamiento del ron. Y aquí el personal que nos está acompañando en esta visita. Más adelante hay un grupo de gestión de interés de la empresa a los que se les hace una muestra de producto, una cata, en esta bodega. La gota más añeja le da la edad al ron. Al contrario de whisky, que la gota más joven le da la edad al whisky. Pero en este caso no estamos obligados a seguir esa regla, no es necesario seguirla. Es una mezcla de ron es entre 8 a 17 años. Y esto por dentro sí es que es como carbonizado. Mira la madera y mira afuera que es carbonizado. Estas se llaman duelas. Con esas duelas se forma el barril. Entonces eso lo queman para que la tafia que lo queda adentro pueda penetrar a la madera y pueda absorber los saborcitos de la madera. Similar al café. Si no, después está no da buen sabor. O al cacao. La madera que usamos nosotros es roble blanco colombiano que es endémico de la región andina. Es un roble que no se produce sino en las zonas altas de la región andina. Y eso caracteriza el ron viejo de Caldas. Ninguna otra empresa añeja en ese tipo de madera. Ese es el alma de esto. El añejamiento es el punto central de la producción de ron. Si no hay añejamiento no se puede llamar ron. Si puede observar ya va a haber esos aromas. Que no es alcohol sino unos aromas muy especiales que tiene el ron viejo de Caldas. Muy característico. Muy típico nuestro. No es, no lo va a encontrar usted en ninguna otra parte. En ningún otro ron. Solo ron viejo de Caldas. El olor de la madera, la madera tostada. Es fácil ver unas cresticas que van bajando. Da la sensación de que fuera algo aceitoso. Estas, estas. Esa se llaman piernas. Entre más añejo pues se notan con más facilidad las piernas. Si es un producto que no fue añejado no se forma eso. Eso es como una manera de ir distinguiendo un producto bueno de un producto regular a malo. Este es un producto ámbar muy bonito, muy cristalino, con buen brillo. Luego pasaríamos a la fase olfativa. Que es observar con la nariz. Se llama nariz. Vamos a sentir una percepción alcohólica muy baja. Conta los pesores. ¡Ronte los pesores! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Gracias!